Argentina en Noticias Talleres para mejorar la detección temprana y sobrevida de niños con cáncer. Serán ofrecidos por el Instituto Nacional de Cáncer, la Sociedad Argentina de Pediatría y el Hospital Garraham. Comenzaron en la ciudad de Posadas, para luego recorrer las principales ciudades del país. El doctor Daniel Fregeiro, integrante del Consejo Ejecutivo del Instituto Nacional del Cáncer, explicó los objetivos de los talleres. Una de las cosas que primero llama la atención es que hay un cierto retraso en el diagnóstico. Esto es algo que nos preocupa porque influyen los resultados. Tratar de que este retraso en el diagnóstico del cáncer en la consulta que va llegando a los pediatras, lo podamos disminuir. Básicamente queremos que la comunidad esté alerta de que el cáncer infantil existe. Y por otro lado, que los pediatras, si bien esto no es una enfermedad frecuente, pero sí que estén alertas en la detección de signos y síntomas. En septiembre próximo se inaugurará el Polo Científico y Tecnológico de la Argentina. Lo confirmó la presidenta Cristina Fernández durante la habilitación del edificio anexo del Instituto Científico Leluar. Estará emplazado en el predio donde antiguamente funcionaban las bodegas GIOL, en el barrio porteño de Palermo, y que estuvo abandonado durante décadas. En un lugar donde estaban viejas fábricas abandonadas, que era casi como un símbolo de la Argentina que no había podido ser, de la Argentina que había fracasado, vamos a colocar, precisamente estamos construyendo, yo creo que el polo científico más importante de Argentina, seguro, y tal vez también de Latinoamérica. Y con la primera delegación de la fundación Max Planck en toda América Latina que nos ha elegido a nosotros, los argentinos, precisamente para tener una delegación de su fundación, la primera, en Latinoamérica.